Somos el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, CPIQ, entidad que inspecciona, controla y vigila el ejercicio responsable, ético y legal de los ingenieros químicos que se desempeñan en el país. Velamos por el cumplimiento del Código de Ética para proteger a la sociedad de un eventual mal ejercicio profesional a través del registro obligatorio. Infórmenos cualquier irregularidad. Con nuestras buenas prácticas, acciones seguras, responsabilidad social y transparencia, construimos un mejor país. ¡Gracias!